Cientos de personas del municipio de Puerto Boyacá se han visto beneficiadas con los servicios prestados por parte del Hogar de Paso Romelia y Saza en la capital boyacense. Llevaba sonando, no es una idea propia, sonando sino nace de la misma gente, de la necesidad hace más de 20 años de venir a un desplazamiento de casi 9, 10 horas desde Puerto Boyacá hasta el interior del departamento, hasta Tunja. Y pues las personas quedaban sin ninguna protección, sin saber dónde llegar y nace esta idea especialmente para problemas de salud, las personas que se desplazan con su acompañante a Tunja pues tienen un hogar de paso donde se pueden quedar varios días, donde tienen una cama, tienen una cocina para preparar alimentos, una nevera, tienen su agua caliente, tienen para satisfacer sus necesidades básicas y una persona que los guíe por la ciudad. El diputado aseguró que las personas de Puerto Boyacá y algunos municipios del departamento que necesitan un hogar cálido donde refugiarse, el Hogar de Paso Romelia y Saza es una gran opción.